La mujer que yo tenía pues la tuve que dejar Hacía lo que ella quería no me la podía aguantar Y en todas las galleras allá tenía que estar Mirando a los gallos buenos pa' echar el de ella a pelear Y no le gusta en la luz le gusta en la oscuridad Que nadie le mire el gallo lo ágil que es para pelear Que es un gallo muy fijero no le han podido ganar A los tres revoleteos pone el otro a vomitar Un día yo le paré el mío por a ver si era verdad Y me le di una escueliada que no se ha vuelto a parar El gallo de mar y luz se los puedo garantizar Que es un vape quince o veinte y el sanito quedará El gallo de mar y luz se los puedo garantizar Que es un vape quince o veinte y el sanito quedará Ese gallo me da risa es una curiosidad Lo juega sin motilarlo y lo echa esta sin calzar Y nunca le ha puesto un peso en lo que le quieran dar Pero ella es feliz así viendo su gallo pelear Todo el que le para a un gallo calladito se ha quedado Se lo deja de muerte triste y cabe se ha agachado En las galleras de Antioquia el de mar es el primero Donde creyalo para no huela sino el plumero En las galleras de Antioquia el de mar es el primero Donde creyalo para no huela sino el plumero En las galleras de Antioquia el de mar es el primero Donde creyalo para no huela sino el plumero En las galleras de Antioquia el de mar es el primero Donde creyalo para no huela sino el plumero Donde creyalo para no huela porque se ha quedado Donde creyalo para no huela sino el de mar es el primero